Música Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Athriel y seguimos aquí en Minecraft, el mundo moderno que después del último capítulo, pues bueno, he tenido que volver al punto de partida del mapa, por eso está la flor ahí, he tenido que hacerme estas otra vez, me he hecho aquí, bueno de hecho me he hecho más esta vez, me he hecho una mana pool, que una mana pool es fácil de hacer ahora, no sé si la hice en el anterior o no, yo que sé, porque ya ahora mismo, sinceramente tengo un cacao mental que no es ni medio normal, me traje esto aquí, que es el pedestal aquel que tenía puesto un sigil por allí, me lo he traído aquí para tener el cubo, para tener esto a mano y hacer esto, para que sea bastante más fácil, pero lo primero de todo que vamos a hacer es cambiar un poquito la plataforma, yo creo que va a ser la hora de poner esto un poco bonito, ¿no? tan completo y hay que hacer tantas cosas, es bastante grande, entonces vamos a empezar primero por quitar esto de aquí, y esto, y esto, uy va y por volar, si no va a ser horrible esto vuela lo que, engordado joder, ahí, vale, ya vamos a coger porque ¿qué pasa? porque esta flor es tan jodidamente difícil de quitar ¿qué le pasa? no entiendo nada pero vale, correcto voy a quitar también esto ahora que están quietas joder, no lo puedo quitar con eso vale super raro, tío vale y lo único que voy a dejar es esta mana pool esta tiene muy poquito, de hecho ah no, todavía tiene bastante esta tiene un montonazo pero esta tiene bastante lo que no sé si me valdría para algo hay una cosa que tengo que hacer con una ender pearl o un diamante así que vamos a ver si me da si tengo suficiente como para convertir esto y así ya la tengo hecha esto es ah vale digo que es esto vale vamos a ver si me da para para esto para convertirlo no no hay suficiente o sea, hay bastante bueno, parece por lo menos por la barrita pero no hay suficiente así que mira esto lo podemos quitar sin miedo porque perdemos el mana eso es lo único malo pero bueno esta no la voy a quitar porque esta sí que sí que sí que tiene bastante y voy a quitar el resto así espera quiero coño no sé darle a la vamos a dormir porque por las noches a mí me da miedo a ver si viene el coco y me come y me hace cosas raras y no quiero vale, ya está ¿dónde tengo mi sigil? aquí vale estoy un poco empanado porque es que tengo un sueño terrible estamos a jueves yo estoy a jueves vaya y y tengo bastante sueño la verdad es que se nota ya después de toda la semana currando pues hombre quieras que no se nota ya así que vamos a joder quitaría esto con el pico pero es que o sea con el botón derecho pero no me fío vale vamos a quitar esto así porque esta quiero rehacerla y hacerla bien vale cuidaico así y hoy toca pues eso un poquito de construir un poquito de hacer un poco el chorra y alguna cosa del botania que vamos a ir haciendo pero vamos no muy complicada tampoco la verdad es que he estado mirando cosas del mod así muy por encima y y es que es es muy interesante o sea no sé otra forma de de conseguir lo que al final es con no sé cómo decirlo con todos los 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 sí los 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 soy muy bueno hablando soy un fiera con todos los mods técnicos porque a fin de cuentas este es un mod técnico en cierto modo solo que con con un componente ambiental que son las flores vale vale pues hasta ahí esto ya lo cambiaré si eso pero bueno ahora veremos que es lo que hacemos pero de momento no sé qué bloque escoger podemos hacer con mármol de este a ver uy va que le he golpeado el micro a ver Marvel Brick Marvel no Rao no de esto sí voy a dejar aquí under fragmentito la hostia Sam Stone Cobble esto me voy a dejar un poco ahí Rotten Flesh Flesh ¿dónde sacó tanto Cobble? no sé no hay problema vamos a dejar todo esto luego ya las cogeremos todo lo que necesitemos las Pure Daisy que haremos unas pocas más para tener varias ah sí me hice otro Manas Preder es verdad pero no lo he utilizado al final de momento vale peta la potica y lo podemos dejar esto también esto y esto ahí también de momento coño esto de momento bueno no mira fuera 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 y vamos a coger bastante de esto porque vamos a necesitar bastante yo creo porque es que ya digo hay que hacer una plataforma con un cierto tamaño casi me caigo por no mirar y y conviene que no nos quedemos cortos a ver desde aquí uno dos tres cuatro cinco desde aquí uno dos tres cuatro y cinco vale de hecho esto la podemos ampliar hacia allá que es más es lo que voy a hacer o sea no va a quedar simétrico esto porque es que para ya es imposible entonces que tal ah vale gracias así como he visto ya tengo la voz un poco tocadilla pero bueno intento no hablar demasiado alto no hacer el gilipollas pero eso es inevitable en mi así que bueno vamos a ir haciendo lo que podamos con con la voz que tengo esto me da miedo usar la pala aquí vale vale le he dado pero no ha hecho nada o sea no no es que no no le haya dado pero bueno da igual la piscina está ahí y esto así así la piscina está dentro vale así no me quiero pasar pero bueno me da ahí un poco igual porque realmente si me paso pues completamos el círculo si me he pasado ya vale ahí que no acertaba a apuntar coño esto y esto la verdad es que estaba pensando el otro día digo joder la verdad es que en cierto modo no me apetece seguir mucho con la serie de mods pero luego me paraba a pensar digo es que con con la de cosas que me quedan de hacer por los o sea por hacer con los mods digo es que todavía tengo mierdas para todo lo que quieran más y es verdad es que me queda mucho que hacer todavía a ver vamos a utilizar no tendré como se llama la de los volcanes como se llama no me acuerdo vamos a coger unos bricks normales vale porque esto siempre mola así más o menos por ejemplo todo esto alrededor y luego si acaso la plataforma es muy probable que necesitemos ampliarla hacia algún lateral o hacer plataformas que salgan de esta no hay problema para eso hemos construido en el aire nuestra nuestra super casa me estoy dando cuenta que tengo una voz que asco madre del amor hermoso a terciopelada a cual cual no sé iba a decir alguna gilipollez pero es que ni me sale tío ni me sale es super triste mi vida pero bueno da igual puedo hacer otro más por aquí vale me caeré ya verás así ¿ves? me tenía que caer vale sabía que me iba a caer siempre cuando te transformas al principio puedes o sea cuando te transformas en un bicho que vuela al principio puedes volar pero cuando termina la minimación de transformarte es como que se resetea otra vez entonces puedes volver a volar pero te caes antes no sé es una cosa un poco extraña vale así ahora vamos a hacer unas lámparas de estas a ver necesitaré necesitaré hacer más de estos ¿no? a ver 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 vale me faltan antorchas de reston y esto entonces joder a ver pues vamos a hacer unos pocos de estos coño tío no sé por qué ay dios ahora con esto hacemos dos lámparas tres cuatro cinco seis siete y ocho y vamos a hacer esto si soy muy vago lo pongo así para hacerlo así no me apetece hacerlo de otra forma y vamos a hacer un stack entero coño de la madre que no acierto estoy con el ratón súper torpe no sé qué cojones me pasa pero muy torpe y hecho solo tres vale pues más paneles vamos a hacer más para tener de sobra y volvemos aquí estoy poco ágil ya lo siento me vais a disculpar pero es lo que hay me cago en mi sangre vale y ahora con esto pues podemos iluminar mira perfecto además es de noche podemos poner uno aquí otro aquí aquí y aquí me encanta esta iluminación es que no sé ahora lo que no sé mira vamos a hacer una cosa uno dos tres uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro queda un poco raro pero bueno y aquí a ver espera es que este es el centro ¿no? no lo he hecho par curioso es curioso vuela pajarito vuela voy a mover estas una más entonces voy a moverlas una más vale y entonces una dos tres cuatro pues aquí y esta una dos tres cuatro pues aquí ¿no? sí tres cuatro vale así más o menos queda todo bien iluminado uno dos tres cuatro ahí y uno dos tres cuatro ahí y de hecho mira quedan cuatro entre medias justo no lo había contado pero mira cojonudo ahora vamos a coger no sé si coger esto quizás ornate avisa el stone un segundo a ver si pero tengo poquito a ver como se hace nada vamos a coger esto que mola más skystone no material si tú te cagas skystone block no chest no vale entonces voy a tener que quemar un poco de esto no problemo no problemo amigo esto se hace aquí pipiri ya quité este por cierto que esto si que lo visteis esto vale esto también lo podemos quitar y que se ha venido aquí ¿verdad? efectivo y wonder tenemos ya 45 de esto tío ya no lo quiero para nada pero es que ya por no pararlo lo dejo ahí que siga bueno vamos a ver como va venga ah que se ha quedado sin energía vale joder se ha quedado sin energía porque está el el otro currando ahí tengo que mirar porque resulta que para hacer la la el ¿cómo se llama? el replicator mirad esto es del industrial simplemente ya por curiosidad para hacer esto necesitamos a ver replicator necesitamos reinforce de stone pero no dice la receta de la reinforce de stone y tú vas a a la wiki y pone que es creo que era stone y una reinforce reinforced plate ah de esto si un advance de alloy igual pues igual es de la misma forma que esto podemos probar a ver pero vas a la wiki te dice que es esto un alrededor y de hecho lo tengo lo tenía preparado para esto creo que es así a ver y ahora según la wiki es así pero como se ha actualizado a ver a ver si esto va a ser así ahí me está sonando el móvil muy bien no tampoco tío no tengo ni idea no sé cómo será ahora la verdad porque como tampoco hay receta pues estoy un poco en la mierda no sé cómo será tío no sé cómo será vamos a dejar esto pero bueno en fin yo qué sé ya lo averiguaremos vamos a por aquello que esto tiene que estar perfecto vale y es el que quiero además exactamente así planito con el borde que es el que mola vale así coño esto por aquí esto aquí también vale así esto así correcto y ahora ya podemos poner por aquí y de hecho aquí vamos a ponerlo así porque me apetece fíjate tú por variar un poquito el diseño ya que tengo de esto de sobra pues mira vale uno y dos esto aquí esto aquí quizás no estoy hablando tanto como debería la verdad pero ya digo estoy un poco cansadete de esta semana pero bueno a ver si este fin de semana puedo grabar y hacer cosillas sobre todo también el problema es que bueno cuando subo cuando grabo un vídeo tengo que renderizarlo que eso hombre tarda poquito la verdad por suerte mi ordenador por suerte no tarda mucho en hacerlo pero si que me toca luego subirlo y subirlo es un horror de hecho tengo un vídeo que estoy esperando a publicar ahora mismo de Assassin's Creed que luego tengo que grabar otro capítulo pero bueno renderizaré este para poder empezar a subirlo luego renderizar el de Assassin's Creed a ver si lo puedo subir mañana por la mañana o dejarlo puesto para que suba para que por la noche lo termine de subir no sé es que no no sé es una mierda lo de la línea esta de DSL cutre es una mierda sobre todo claro porque es que cuando yo empecé cuando empecé a grabar vídeos para Youtube tenía una línea parecida lo que pasa que los vídeos que subí eran a 720 me parece o sea no a 1080 y eran a 30 FPS o sea que los vídeos ocupaban pues 500 megas como mucho 500 600 800 pero es que ahora el vídeo de Assassin's Creed que estoy subiendo a 60 FPS y bajada la calidad bajada de como de como estaba son 2,5 gigas tío es que es horrible macho es una mierda y para subir eso lleva todo el puto día lo puse esta mañana cuando salí de casa a las 8 y media 9 pues ha terminado a las 7 y media de la tarde 12 horitas ahí como un campeón entonces es que es una puta mierda bueno vamos a ver cosas que tenemos que hacer vale pollo tranquilo eh cosas que tenemos que hacer a ver floating pues esto es lo que tenemos que hacer floating pure daisy por ejemplo que son de las que tenemos vale son fáciles de hacer la verdad es una pure daisy y un floating el que queramos que se hace con glimmering vale glimmering la flor que sea pastures seeds y dirt las pastures seeds se hacen con esto en aquí vale pues vamos a empezar a coger un poco de grass creo que aquí no tengo no tengo grass blocks pero no vale pero no tengo tijeras que raro me parece raro no tener unas tijeras pero vale manastil shares shares o como cojones se llamen soy vago que hasta hago esto así tío o sea tengo un problema serio eh tengo un serio problema se me que coño se me ha quedado pillado esto un poco vamos a quitar esto de aquí y nos vamos a poner esto aquí de momento y vamos a por un poco de esto ahora veréis porque la verdad es que las flores flotantes las flores flotantes son super útiles para no tener que poner tierra en casa y tener que que tener las cosas ahí un poco no pero esto no me va esto sí así ah vale con el izquierdo vamos a coger así y como cogeré de más así mejor casi que el sigil ya le puedo llevar todo el rato así o sea no sé que hago mira que estoy y lo cojo todo toma por culo ahí ahora vale mira que estamos pues mira por qué no pero además lo que necesitamos es el el grass hostia que susto pensé que había quitado esto luego a lo mejor vamos un poco a dar una vuelta a ver que hay a ver si encontramos algo algo chachi qué de esto hay por aquí vale uy que bien que bien lo bueno es que esto se quita bastante rápido esto es la esto sí esto es el agua asquerosa que te envenena el agua ponzoñosa agua ponzoñosa agua ponzoñosa bueno en fin yo creo que con esto ya llevamos bastante pero es que claro ves un poco de hierba que se quita así tan rápido y dices como me lo paso yo solo hostia es que es un gustazo de quitar la la mierda esta ya voy hasta arriba de mierdas esto tío no me he hecho una cosa y me la tenía que haber hecho ahora ahora veréis espera vamos a tirar esto un momentín me falta hacerme una cosa vale vámonos rápido going home again hola amigo wow ay dios aquí joder 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 vale ya está me falta hacerme una cosa que no me he hecho que es lo siguiente a ver vamos a dejar la porquería toda esta porquería esto un garlic muy bien vale semillas todo esto aquí fuera fuera y vamos a vaciar esto me he hecho una cosa y me la tenía que haber hecho antes de bajar para abajo que es lo siguiente a ver así y así que es el eh pouch era esto que esto super fácil de hacer porque es lana y un pétalo el que quieras ahí está vale y te sirve joder quiero ahora vale y lo que hace es que cuando tú vas recogiendo flores por el campo así tranquilamente las que son del botanía se te juntan aquí y así no se te llena el inventario porque nos tocará de hecho ir a por más flores pero bueno bueno a ver a lo que íbamos ehm pastures seeds joder soy imbécil porque es que lo que tenía que haber hecho era coger el grass no sé por qué tengo las mayúsculas puestas pero vale esto vamos a hacer un poco como tenemos aquí este tanque vale y se convierte en nuestras pastures seeds vamos a dormir ya que estamos joder tú y esta es la gente de granada no sé si lo habréis oído pero yo lo he oído y tengo los cascos puestos pedazo de grito que ha metido el energúmeno madre del amor hermoso en fin eh vale pues tenemos las pastures seeds y ahora vamos a de hecho vamos a echar esto ahí y eh era la bueno me da igual si realmente cualquiera me vale vale flora tintal que es las pastures seeds con dirt y con esto tengo para hacer esto es glowstone y una de las flores vale pues mira vamos a hacer cuatro de las de las flotantes de hecho me voy a quedar esto en vez de dejarlo ahí porque necesito la pure daisy más que nada porque voy a hacer otras tres pure daisies vale vamos a hacer otras tres pero la cosa es que pones la pure daisy aquí pones esto aquí y pones dirt aquí ¿no? ay no que soy imbécil no me cae caso soy muy tonto a ver céntrate céntrate que es que estoy imbécil pastures seeds coño ¿no? y me estás vacilando ¿no? me estás vacilando esto ¿qué me falta tío? ¿qué estoy haciendo mal? cago en la hostia es que estoy tontísimo tú ¿qué me falta? ¿qué coño? a ver céntrate céntrate Sergio que estás apañado las pastures seeds van ahí vale es la floresta la floresta con las pastures seeds y con la dirt joder madre de la amor hermoso con esto con la dirt que es que estoy pero tontísimo tú vale tenemos la floating correcto ahora cogemos la floating y la ponemos la pure daisy y tenemos una floating pure daisy que es lo que quería coño de la madre tú es que estoy retrasado hoy pero mucho vale como tenemos aquí esto aquí va a volver a estar el sistema este para generar en nuestra piscina eso maná joder pero estas las podemos poner por ejemplo aquí mola tío va girando y todo como mola vale entonces quiero hacer otras a ver otra aquí dos tres y cuatro pero jodemos esto pues podemos gastar este maná y la generación de maná la ponemos para allá y a tomar por culo vale vamos a ver vamos a coger el a ver el petal apotecari petal apotecari la pure daisy eran cuatro de estas cuatro blancas cuatro blancas no me parece que eran así vamos a coger seeds ahora lo miramos para estar seguro pero bueno estas por aquí necesitamos el cubo el cubo de agua arcane esto me lo quiero llevar también y luego un tanque de agua vale es que no me va a dejar escribir la T ¿verdad? pues sí maravilloso water tank vale entonces de hecho fíjate voy a coger más tanques para dejarlo ya bonito por lo menos para dejarlo bonito y que haya bastante podemos poner estoy pensando a ver dónde lo puedo poner para que quede chulo aquí pero claro la cosa sería dejarlo por aquí podemos ponerlo aquí aquí a este lado así vale luego el peta la apotecaría en medio yo ahora cojo y digo vamos a llenar esto y hasta arriba de agua que para eso tenemos esto es agua gratis ahora es un coñazo tener que llenarlo madre el amor hermoso venga basta suficiente así y luego aquí alrededor podríamos poner cualquier decoración pero voy a esperar a tener bloques propios de de esto que no sea la la living stone para para coño me saldrá la palabra para decorar joder tío estoy pero que me pasa en la puta cabeza vale entonces hacemos así y eso pues aquí podemos hacer una cabinita donde venir y echar nuestros petalillos y a tomar por culo ha sido fácil a ver vamos a ver la pure daisy que es lo que me interesa ahora quiero hacer otras tres pure daisy vamos a hacer tres si no son cuatro pétalos blancos y semillas correcto hostia pues no tengo para no tengo hostias porque necesito doce pétalos pero aquí tengo alguna no hostia pues no tengo tío vamos a ir a buscar rápidamente si en vez de cuatro hago dos es que hombre lo que me molaría sería tener cuatro ya y para que queden todas juntas no las voy a usar tanto de todos modos yo creo ¿no? bueno pues de momento no lo voy a hacer cuando me sobren los pétalos porque creo que hay una forma de generar pétalos así alegremente pues ya lo haremos lo que si voy a hacer es vamos a ver tengo tres de estas pues vamos a hacer más ahí va glimmering vamos a hacer pues otras cualquiera yo que sé tengo de esto tengo lineflowers pues sí mira y tres para no gastar mucho y vamos a coger pues yo que sé grey tenemos grey flowers pues sí mira vale ahora necesito las endoflames las endoflames aquí las nueve correcto entonces ahora ponemos primero esto fuera estas tres aquí esto aquí y esto aquí perfecto tres floratín ponemos estas también así para gastar un poco de cada da igual porque luego al final van a ser de un tipo y ya está me da igual el color que gaste vale y ahora clicky y y y y y mis endoflames aquí floratín endoflame floratín endoflame y floratín endoflame perfecto así que ahora cogemos y las ponemos donde queramos ya que van a estar aquí y vamos a hacer que esto podría ponerlas aquí hacia afuera desde afuera por ejemplo pero las voy a poner aquí de momento así además te chocas bueno tienen una hitbox un poco pequeñita está bastante bien el problema de esto bueno vamos a poner el mana spruder este el mana este uno de estos lo ponemos aquí y le decimos que 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 aquí esto por aquí vale primero vale ahora sí es que hay cosas que tienes que hacerlas vale está ligado no no hace falta tocarlo están ligados porque si veis alrededor del del no del bueno del este del del si me saldrá del modelado del de este salía esta las líneas estas blancas que haces ahora vale y ahora está ahí ligado y le podemos echar vamos a dormir antes de nada vamos a dormir que no quiero sorpresas vale y le podemos echar algún bloque de carbón por ejemplo así tengo carbón como para una puta boda o sea que es que me vamos ahora mismo es generar no lo uso así que seguro que está conectado a esto que está ahí como medio girado un poco raro no sé es un poco raro todo esto pero bueno en fin a ver no ah vale ah vale qué pasa no está ligado esta ahora sí vale joder vale hay que ir ligándolas una a una a veces correcto ahora sí ahora está a tope hasta arriba de y esto pues va subiendo poquito a poco vale bueno pues ya tenemos nuestra zona modificada y redecorada menos mal uy esto vale vamos a hacer una cosa aunque no la voy a empezar a usar todavía y es algo que voy a necesitar de hecho este mana spruder me va a venir bien voy a hacer primero otra mana pool otra completa pero quiero hacer una mana pool normal no una diluted quiero una normal eso es una mana pool y otro de estos porque vamos a poner eso ahí y vamos a poner esta aquí vale y se nos llena esta esta se irá vaciando o no bueno poco a poco esta se irá vaciando e irá llenando esta y una vez que esta se llene pues ya se llenará empezará a llenarse esta esto va a tardar un poco seguramente pero bueno de momento por lo menos nos va llenando esta que es la que vamos a empezar la que usaremos de momento pero así se nos van llenando dos mana dos mana pool tranquilamente joder que ruidazos que hacéis coño de la madre tía 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 ¿te parece normal que hagan tanto ruido? me cago en la puta bueno en fin esas irán ahí ahora lo que vamos a hacer que lo voy a dejar preparado porque de momento ya digo no lo voy a usar todavía de hecho necesitaré otro otro mana spreader de estos a ver ah vale sí joder que susto me ha dado otro de estos vamos a hacer uno lo que vamos a necesitar es coño de la tío ay dios es un runic altar para continuar y hacer cositas ya empiezan a ser interesantes vale nos falta aquí esto pero vamos a hacer una vamos a coger una de estas y la imbuimos con el poder de nuestro mana jeje muy fácil coges vienes aquí ves que tiene el tick de que la convierte pues alejo no sé si dándole click derecho hacia algo pero coño de la madre su puta madre pero por si acaso no lo quiero probar vale aquí me vengo aquí y hacemos click y ahí tenemos nuestro runic altar perfecto juraría que me deberían haber dado un logro pero vale no sé por qué no estupendo a ver entonces esto lo podemos poner aquí delante y esto tal que aquí y esto lo que hacemos ahora es ah vale no ya está ligado vale veis apunta directamente aquí a esto y estará chupando de aquí ¿verdad? supongo bueno pero de momento no porque todavía no tiene nada esto podemos intentar hacer una cosa una runa de estas vamos a hacer una runa simple creo que son una runa del agua hostia una del agua con una fishing rod en serio no hay una más fácil runa de fuego con una nether ward mana powder nether brick gunpowder vale lo tengo todo realmente vamos a mierda otra vez se le torpe tío pero que me pasa que me pasa vale ahora a ver necesito gunpowder vale tengo hecho ahí joder no me deja cogerlo mana steel no se si tengo algo si perfecto vale y necesitamos ender brick no ay pero no voy a tener nada pero bueno eso no pasa nada porque con como se llama nether rack joder tu puta madre tío lo de la T es que me me da una puta rabia macho vale y nether ward aquí debería plantar la nether ward que tengo porque por si acaso no tengo demasiada y no es plan voy a quemar solo uno porque ahora mismo solo necesito uno para esto y para lo que necesitamos pues bueno con esto nos basta ahí me falta una cosa a ver si funciona yo no sé hacerlo funcionar yo esto lo he visto en un vídeo pero pero no tengo ni puta idea no sé si lo conseguiremos pero bueno vamos a intentarlo como finalización del episodio vale entonces primero un manastil esto y esto y uno de estos y uno de estos hostias joder tu vale ahora lo que no sé no todavía no veis ahí a la parte derecha que hay una x eso es que todavía no tiene maná suficiente para lo que tiene que hacer me pica el brazo venga dámelo dámelo ahí está ponemos esto aquí encima tenemos una runa bien me ha salido y con esto podemos hacer cosas como por ejemplo nada porque necesitamos runa runa de verano runa de tierra esto no sé lo que es road of the hills la vara de los infiernos te cagas ¿sabes? hostia ¿y esto? terrestre el aglomerate madre mía que miedo luego esto hostia es que hay muchas varitas road of the molten core madre mía que miedo hacemos una varita de estas para terminar a ver esta es fácil esta es fácil lo que no sé es que hará o para que coño servirá road of the hills vale vamos a hacer esto ¿cuántas runas me ha dado? me he dado dos vale no sé que coño va a pasar ya os aviso espero que no me destruya nada esto pero vamos a terminar con la con la varita de los infiernos y vamos a ver que sucede que se puede hacer con ella supongo que si no tienes mana no debería ocurrir nada pero bueno living good vamos a hacer esto esto aquí esto aquí bueno de hecho vamos a hacer esto ahí esto va aquí vamos a dejar esto aquí y un blaze powder tengo miedo ¿sabes? me imagino que sin mana no sirva de nada pero bueno por si acaso me voy a alejar un poco no con el click no hace nada sí lo que yo digo supongo que necesitarás llevar algún ítem de mana hay ítems que sirven me ha parecido que ilumina no no sé habrá sido alucinaciones mías bueno pero mira por lo menos ya tenemos una varita y hecha con unas runas que hemos conseguido que es pues prácticamente de las primeras cosas con esto ya digo se pueden empezar a hacer ítems y cosas ya interesantes esto como mola hola llevo una antorcha en la mano en realidad sí es como una antorcha pero bueno con esto ya se pueden empezar a hacer cosas interesantes voy a dejar esto que siga transportando el mana aquí vale porque ahora mismo a ver ahora ahora mismo quiero que lo lleve ahí y esta la iremos llenando todavía más vale echaremos aquí un poco de esto seguramente haya formas de generar mana bastante mejores esto es un poco lento también hay que decirlo pero bueno esto como veis aquí no está llevando nada este que está así es un rayico más gordito más gordito es que lo está llenando aquí y de aquí lo podemos llenar a este o a cualquier otro seguramente habrá que hacer un sistema mejor de de generación de mana pero bueno de momento por lo menos podemos ir haciendo algunas cosillas así que nada más yo de momento lo voy a dejar por aquí ya hemos hecho unas cuantas cosas estamos empezando con botania y estamos empezando fuerte que ya veis que se pueden hacer cositas interesantes enseguida y con pocos recursos así que nada más yo lo dejo por aquí como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida chao chao Gracias.